Y a su nombre, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuántos estamos alegres? Aleluya, dice el versículo más grande, más largo que tiene la Biblia, Salmo 119, sus primeros versículos, perdón, el capítulo más grande. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste. Que sean muy guardados tus mandamientos. Gloria a Dios, te damos gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo que ha venido, Señor, delante de tu presencia, para adorarte con gozo, para bendecir tu nombre con gozo, Señor, para darte lo mejor de la alabanza con gozo, con alegría en nuestros corazones, porque usted ha sido grande, Señor, y su misericordia son nuevas cada mañana, Espíritu Santo de Dios. Hoy te venimos dando las gracias, Señor, porque somos alabanza, Señor, delante de tu presencia. Así es, Padre Dios de la gloria. Todo lo que hagamos, Padre Dios de la gloria, sea hecha conforme a tu voluntad, Señor. Y sabemos que usted se mueve en medio de la alabanza de ese pueblo. Así que todo aquel que haya venido angustiado, afligido, con tristeza, con enfermedad, gloria a Dios, le echamos fuera y reprendemos esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Así que el que ha venido con eso no va a salir así. Yo lo creo, gloria a Dios. Y usted también, gloria a Dios, aleluya. Así dice su palabra, gloria a Dios. Él es grande, Él es poderoso. Aleluya. Porque venimos delante de su presencia. En la presencia del Dios Todopoderoso. Y a su nombre. Y a su nombre. Él es poderoso. ¿Y quién viene? ¿Y quién viene? Dele fuerte esas palmas. Dele fuerte esas palmas. Gloria a su nombre. Aleluya. Y levantamos nuestras manos el señal de gratitud. Y levantamos nuestras manos el señal de reverencia. Gloria a Dios. Sea la gloria, Señor. Aleluya. Vengo a ti, Señor. Y cámbiame, renuevame por la gracia que encontré en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sé que las debilidades están en mí y desvanecerán por el poder de su amor. Aleluya. Aleluya. Y ocupenme por el poder de su amor. Rodeame Señor Tómame No cerca quiero estar Esperar Esperar Nuevas cosas Por Tener Y te levantaré Como las Águilas Por el poder De su amor En el cante En el cante En el cante de su presencia Tengo a tu Señor Y Cámbiame Reviéndame Por la gracia Que En el cante En el cante Señor Señor Ahora En el cante de su presencia En el cante de su presencia Aleluya 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 Prepárame Prepárame Señor En el cante de su presencia 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 ¡Que se escucha esa voz! ¡Que se escucha hermano! ¡Que se escucha ese coro! ¡Que se escucha hermano! ¡Que se escucha ese coro con voz! ¡Que se escucha esa voz! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! Oh, 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 bebé Oh, Señor Tú acercas, Señor Que tu presencia esté con nosotros Y hacelo con fuerza Cártelo, descrádelo Puedo esperar Puedo tener nuevas fuerzas Aleluya Y me levantaré Me levantaré Como las águilas, como dice aquí su palabra Porque Él es amor Aleluya, gloria a Dios Glorios Jesús Me levantaré Me levantaré Con tu amor Me levantaré Con tu amor Y me levantaré Con tu amor Y me levantaré Como las águilas Por el poder de su amor Por el poder de su amor Así es Así es Estamos creyendo a esta hora Adiós Todo es posible Todo es posible Al que creer Por las águilas Por las águilas Por las águilas Se moverán Se moverán Por su poder 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 Sus heridas Por su poder Se moverán Por su poder 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 Él está aquí. Te damos gracias, Señor. Porque Él está haciendo su voluntad. Y esa es su palabra, que es su voluntad. Es que uno de nosotros perezca. Gloria a Dios, a la vida. Solo que alcancemos. Gloria a Dios. La meta. Y que perseguimos hasta el fin. Gloria a Dios. Dios. En el plato Espíritu Santo. Levantamos nuestras manos. Gloria a Dios. Siento la unción. Siento, la siente. En este lugar. Yo la siento. Siento el poder. Aunque haya calor. Aclaro. Pues yo no voy a estar. No sé si lo echamos fuera. Yo siento el poder. Ahora no voy a estar. No sé si lo echamos. No voy a estar. En este lugar. Siento el poder. Yo siento el poder. Aquí está su majestad, de su majestad Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí levantándome Señor estás aquí sanando tu cuerpo Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí restándome Señor estás aquí esperándome Señor estás aquí Tocando mi ser sé que estás aquí He sentido Señor y siento la unción Siente lo que le está aquí le está pasando En este lugar Donde dos o tres de la reunión no merece su palabra Yo siento el que me voy Yo siento la unción Yo siento la unción A dudar en este lugar Siente el que me voy Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Señor Señor estás aquí Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Donde dos o tres de la reunión no merece su majestad Sé que estás aquí Aleluya, gloria a Dios Señor, estás aquí Restaurante ahí, Señor Bienvenidos Señor, estás aquí Prospera este pueblo, Señor Prospera este pueblo, Señor Estás aquí Tocando mi ser Señor, estás aquí Aleluya Señor, estás aquí Y cubriéndome Señor, estás aquí Levantándome Señor, estás aquí Salando mi ser Señor, estás aquí Aleluya, gloria a Dios Señor, estás aquí Restaurándome Señor, estás aquí Señor, estás aquí Aleluya Aleluya Yo sé que estás Aleluya Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Mudándome Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Señor, tú Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Hay un plano sobre mí, un gato en la planta de un sol Desde que mi alma se está llenando con el poder de la ficción Tu vida nunca más será igual El Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de la ficción Tu vida no ha hecho una vida El Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de la ficción Tu vida nunca más será igual El Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de la ficción Tu vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual No sé cuántas veces Ha estado usted orando, gloria a Dios, aleluya Y está orándote una petición ante el Señor Por el sabor, gloria a Dios, aleluya Ha contestado esta forma, gloria a Dios, aleluya Vamos a cantar el día de hoy Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Un día orando Yo le dije a mi Señor Le dije a mi Señor Tú el alfarero Y yo le dije a mi Señor Y yo le dije a mi Señor Y yo le dije a mi Señor Aleluya Aleluya Haz como tú quieras Haz como tú quieras Escucha lo que ha dicho Me dijo Me dijo Me gustas Te voy a quebrantar ¡Quebrántame Señor! Te vas a necesitar Te voy a quebrantar Pero el proceso te voy a hacer llorar Y ver que el fuego te voy a hacer pasar Y quiero dar una sonrisa cuando todo va a mal Y quiero dar una brisa en lugar de tu quedar Y quiero dar tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas sin la pena perdonar Un día orando le dije a mi Señor Y tú el arco arero y yo el barco son Y molde la plía a tu parecer Haz como tú quieras, haz como tú quieras ¡Aleluya! Me dijo no me gustas que voy a quebrantar Y en un paso nuevo te voy a hacer llorar ¡Aleluya! Y porque el fuego te voy a hacer llorar Y quiero dar una sonrisa cuando todo va a mal Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar Y quiero tu confianza en la tempestad Voy a subirme y quiero que aprendas que no puedo amar No tengo sonrisa, loco No tengo sonrisa cuando puedo amar No tengo sonrisa, el lugar que te voy a dejar Quiero confiar en la que estás Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que aprendas también a perdonar Y a su nombre Tene fuerte esa palma A tu libertad reina Que será con gozo Un grito de júbilo Un grito de júbilo Un grito de guerra Un grito de guerra Y a su nombre Y a su nombre Y quien viene pronto Y quien viene pronto Y cuanto nos vamos con Cristo Y a su nombre Yo me voy con Cristo Aleluya Así vamos a dejar la lectura bíblica Y vamos a hacer Pasar a nuestro hermano Elías Serpicado Gloria a Dios Nuestro hermano Elías Serpicado Que él va a estar leyendo la lectura bíblica Gloria a Dios Aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Mientras nuestro hermano Elías Serpicado Gloria a Dios Se prepara Dele fuertes palmas Al que viva y reina Dele esa alabanza Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Les recordamos que a las diez y media Los hermanos que van a recibir la doctrina De los que se van a bautizar Verdad Los nuevos Que van a ser nuevos miembros De la iglesia Camino de Santidad Con el hermano Carlos Mayorga Gloria a Dios Que él los está esperando Gloria a Dios Buenos días Que el Señor le bendiga Amén Gloria a Dios Vamos a leer la palabra del Señor En Apocalipsis Capítulo 7 Hasta el 8 Cuando todos lo tengan Se identifican con un amén Un amén poderoso Amén Lo tenemos Leemos la palabra de Dios Honrando al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu Amén Después de esto vi A cuatro ángeles en pie Sobre los cuatro ángulos de la tierra Que tenían los cuatro vientos De la tierra Para que no soplace viento Alguno sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Vi también a otro ángel Que subía De donde sale el sol Y tenía el sello Del Dios vivo Y clamó A gran voz A los cuatro ángeles A quienes se les había dado El poder de hacer daño A la tierra Y al mar Diciendo No hagáis daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos sellado En sus frentes A los siervos De nuestro Dios Y oí el número De los sellados Ciento cuarenta y cuatro mil sellados De todas las tribus De los hijos de Israel De la tribu de Judá Doce mil sellados De la tribu de Rubén Doce mil sellados De la tribu de Gad Doce mil sellados De la tribu de Hacer Doce mil sellados De la tribu de Neftalí Doce mil sellados De la tribu de Manasés Doce mil sellados De la tribu de Simeón Doce mil sellados De la tribu de Leví Doce mil sellados De la tribu de Isaacar Doce mil sellados De la tribu de Sabulón Doce mil sellados De la tribu de José Doce mil sellados Aleluya De la tribu de Benjamín Doce mil sellados Después de esto miré y he aquí una gran multitud La cual nadie podía contar De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero Vestido de ropa blancas y con palmas en las manos Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono Y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre su rostro delante del trono Y adoraron a Dios diciendo Amén La bendición y la gloria y la sabiduría Y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos Entonces uno de los ancianos habló diciendo Estos que están vestidos de ropa blancas ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije Señor tú lo sabes Y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación Y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero Por esto están delante del trono de Dios Y le sirven de día y de noche en su templo Y el que está sentado sobre el trono Extenderá su tabernáculo sobre ellos Ya no tendrán hambre ni sed Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno Porque el Cordero que está en medio del trono Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Amén Bendito sea tu nombre Señor En esta mañana Señor te damos gracias Porque nos permite Señor este privilegio Padre de llevar tu palabra Señor Te damos las gracias Dios mío Santo Por este domingo Señor que tú nos has regalado Dios mío Para estar delante de tu presencia Señor Así como están los ángeles Señor Y los cuatro seres vivientes Dios mío Santo Delante de tu presencia Señor Día y noche alabándote y glorificándote Y exaltando tu santo y bendito nombre Señor Hoy hemos venido Dios Padre Con acción de gracias Dios mío Para agradecerte Señor Por las muchas misericordias que tú has tenido de nosotros Señor En todos estos días Dios mío Solo queremos darte las gracias Padre Celestial Porque no tenemos oro Señor Y no tenemos plata Dios mío Ni aun con todo el oro del mundo podremos pagarte Señor Esa salvación tan grande Dios mío que tú nos has dado Dios mío Gracias te damos Señor por tu misericordia Por tu bondad Señor de los cielos Y por tu benignidad Dios mío Que tu presencia Señor y tu misericordia Dios mío Desciendan te pedimos en esta mañana Señor Te lo pedimos en el nombre del Padre Del Hijo y de tu Santo Espíritu Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Désele fuerte mi hermano Déle fuerte palmas al Rey de Reyes y Señor de los señores Désele fuerte Désele fuerte Désele fuerte Aleluya Que suba esa alabanza Que suba esa alabanza hasta el tercer cielo Aleluya A susuegos A susuegos A susuegos Canta fuerza tu rica de jubilón ¿Qué Dios mío ya no? ¡Qué Dios mío ya no! ¡Sube! 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 ¡Sube la alabanza! ¡Sube el 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 alabanza! ¡Un grito de victoria! ¡A su nombre! ¡A la hora de la mañana de luz! ¡Porque a los ángeles de poder! ¡A su nombre se da razón! ¡Sube el alabanza! 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 ¡Sube el alabanza ¡Gracias por ver! 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 ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Con su poder maravilloso Yo con su poder maravilloso Yo con su poder maravilloso Y la nación es lo que él hizo Es clarazo ando lea su codillo Su poder alabar a compasión Y la nación es lo que él hizo Y la nación es lo que él hizo Es clarazo ando lea su codillo Me alegraré, me alegraré, me alegraré el Señor Que más se tiene un señor Y mi vida va a rebotar ya Su poder ser su bomba Cada día me sube Lo que esperamos, que esperan y lo va Lo que esperamos, que esperan y lo va Como las águilas, como las águilas Susana levantará Como las águilas Levantará, correrá No se cansará Caminará, no se partidará Nueva fuerza serán Nueva fuerza serán Lo que esperan, lo que esperan y lo va Nueva fuerza serán Lo que esperan, lo que esperan y lo va Lo que esperan, lo que esperan y lloran Lo que esperan, lo que esperan y lloran Aleluya Aleluya a su nombre Dele fuertes palmas hermanos, désela fuerte Me parece a mi como que estamos en un velorio Como que estamos en un velorio hermanos, aleluya Y a veces como que el tiempo, gloria al Señor No nos deja alabar, el momento Y no creo que estar aquí es una lucha Es una lucha, es una lucha Pero en el nombre de Jesús nosotros somos más que vencedores Aunque anden huestes de maldades en los aires hermanos La palabra del Señor dice que nos ha dado autoridad, aleluya Para reprender todo demonio que se levanta en contra de su iglesia Vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre de Jesús en esta mañana Y vamos a decirle, yo voy alabando Y yo voy glorificando Y usted también tiene que levantar sus manos y alabar a Dios A ver, a ver, a ver, levanta sus manos y vea un grito de júbilo ¡Un grito de júbilo! 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 Hijo, deja la batalla de esta mañana, deja que la tristeza se vaya, aleluya, se rompen las cadenas de esta hora, cierra tus ojos, levanta tus manos y alaba a Dios de esta mañana, cierra tus ojos, levanta tus manos y alaba a Dios de esta hora, aleluya. Oh Espíritu Santo, viene de esta mañana, Espíritu de Dios, sopla de esta hora, sopla, sopla, sopla de esta mañana, oa, 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 sopla, 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 echa fuera la tristeza, echa fuera el desánimo, echa fuera la confoja, aleluya, aleluya, es la intimidad que tú quieres con tu Dios, echa la fue, 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 en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo voy alabando, yo voy glorificando el nombre de Jesús Aleluya Alabo a tu voz, aleluya Abre tu voz que alaba a tu Dios en esta hora, aleluya Yo voy alabando, glorificando, yo voy alabando Glorificando, yo voy alabando Y tú también, alabar Señor 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 Yo voy alabando, glorificando, yo voy alabando Yo voy alabando, levanta tu mano, alabar Señor Y tú también, 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 alabar Señor Y así lo recibe, recibe Recibe, recibe, recibe por lo alto Abre tu boca, levanta la mano Abre tu boca y levanta las manos Abre tu boca, levanta tu mano Abre tu boca, levanta las manos Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Viva la libertad, la espiritu de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, los gritos de Dios. Con las cadenas se romperán, con las cadenas se romperán, con las cadenas se romperán. Con las cadenas se romperán, con las cadenas se romperán, con las cadenas se romperán. Pelea la batalla en esta mañana, pelea su bendición, pelea la bendición ahí, que ahí se mueve el poder de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Sobra, 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 los demonios salen fuera, en el nombre de Jesús, los demonios salen fuera, en el nombre de Jesús. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fu Siente el suelo, me está quemando 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 Sopla en esta mañana Levanta sus manos Y alabe a tu Dios en esta hora Levanta sus manos Y adora a Dios en esta hora Aleluya Levanta sus manos Y alaba a tu Dios en esta mañana Aleluya Porque Dios es grande Aleluya Él es el más grande Dile Señor Tú eres grande Espíritu Santo Gracias Señor Por tu presencia Señor Tú estás aquí Señor Dilele en esta mañana Gracias porque tú eres Quien me fortalece Dígale Porque tú eres Quien me levanta Porque tú eres Quien me consuela Señor Levante su voz Y dile al Señor En esta hora Abra tu voz Y alaba a tu Dios En esta hora Oh Espíritu Santo Poder de Dios Dile que adoramos Señor Y te bendecimos Dios El más grande Y digno de alabar Yo vengo a tu presencia Adorar Yo dolo mis rodillas Ante ti Ante ti Ante ti Dios El más grande Y digno de alabar Mi ayuda Mi ayuda Al enemigo Derrota El gozo de mi vida Eres Señor Levanta tu mano Y diga al Señor En esta hora Señor Yo quiero levantar Mi voz Yo quiero agradecerte Por tu voz Mi vida Señor Yo quiero levantar Mi amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Mi ser Dios El más grande Y digno de alabar Yo vengo a tu presencia Adorar Yo dolo mis rodillas Ante ti Dile Señor En esta noche Señor Dios El más grande Y digno de alabar Dile el me ayuda Al enemigo Derrota Dile el me ayuda Al enemigo Derrota El gozo de mi vida Eres Oh Espíritu Santo Señor Señor Yo quiero levantar Mi voz Yo quiero agradecerte Por tu voz En mi vida Señor Confío en tu grande Amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Mi ser Tú eres Dios eterno Tú eres el gozo de mi vida Y el espíritu de Dios Por tu voz Por tu voz Por tu voz Por tu voz Señor, yo quiero levantar mi voz Yo quiero agradecerte por tu hombre en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Dile al Señor, solo tú eres Dios eterno Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser De las alabanzas al Señor, aleluya, en esta hora De las alabanzas a aquel que se la merece, aleluya Al Dios eterno, al Dios grande, al Dios todopoderoso, aleluya Al que está sentado en su trono, al Rey de Reyes y Señor de los señores Así quiero hacer pasar a mi hermana que va a estar recogiendo las ofrendas en esta preciosa mañana Gloria al Señor y luego se prepara a quien va a recoger las ofrendas en el tabernáculo A su nombre Gloria a Dios, aleluya Dios les bendiga hermano en esta hermosa mañana ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Revelen las fuertes palmas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios en esta mañana Aleluya Porque hemos venido a orar, a glorificar al Dios vivo Aleluya Es un gozo para mí estar con ustedes reunidos esta mañana Y un privilegio grande el poder recoger la ofrenda, el tesoro del Señor Antes de orar quiero compartir un pasaje bíblico en Primera de Crónica, capítulo 29, versículo 11 Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en esta mañana Dice su Palabra Santa Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder La gloria, la victoria, el honor Porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo La riqueza y la gloria proceden de ti Y tú dominas sobre todo En tu mano está la fuerza y el poder Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo Ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y gloriamos tu nombre Porque quien soy yo y quien es mi pueblo Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos en esta mañana Aleluya, amantísimo Dios y Padre, Señor amado Usted que está en gloria en esta hora, mi Dios bendito de la gloria Le doy gracias por este hermoso privilegio de estar recogiendo su tesoro, Señor amado Ahí perdóneme, Padre de la gloria, todo Padre Santo Lo que usted no le ha agradado de mí en esta mañana, Espíritu Santo Para que esta oración no tenga ningún obstáculo en esta mañana Y seas tú recibiéndola, bendito Dios Ahí bendice a mis hermanos que van a ofrendar en esta mañana Aquel que ha traído ofrendas, Padre de la gloria Con ese corazón alegre y contento, Señor Sabiendo que todo es tuyo, Señor amado Y todo lo que recibimos, lo recibimos de tu mano, Señor bendito Todas las bendiciones que tú derramas sobre tu pueblo Proceden de ti por tu amor y tu misericordia Ahí bendice aquel que no tiene trabajo, Padre de la gloria Ahí se usted multiplicando, Padre, la finanza de tu pueblo, Señor amado Ahí, mi Dios amado, llena, Padre, los graneros, Señor amado En el nombre poderoso de Jesús Bendice este ministerio Bendice Radio Rica Bendice a los ofrendantes en esta mañana, Padre de la gloria En el nombre poderoso de Jesús Y a su nombre Gloria a Dios, Aleluya Gloria al Señor, puede pasar, hermano, a depositar su ofrenda Gloria al Señor Mientras tanto seguimos adorando el nombre de Jesús La ofrenda, Gloria al Señor El diezmo que usted ha traído a su Señor Vamos a decir, yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad, Aleluya A su nombre Gloria al Señor A ver si me ayuda con sus manos, Aleluya Gloria a Dios A su nombre sea la gloria Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad 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 Alaba Yoha, alaba Yoha, alaba Yoha mi hermano Alaba Yoha, 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 al Cristo viene bien otra vez, Cristo viene bien otra vez, Cristo viene bien otra vez. ¿Vamos a decirle? Maranata, 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 maranata. Levanta tu madre, señor, maranata, aleluya, levanta tu madre, maranata, Cristo viene, aleluya. ¿Quién se creen que Cristo viene? ¡Aleluya! Maranata, 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 Maranata Cristo viene, viene otra vez 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 Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que camina por el mar Que cuando era la hora de todo el corazón que va la tristeza, me llena de su amor, que como la lavo de todo el corazón, que va la tristeza, me llena de su amor. Alaba, Dios va, alaba, Dios va, alaba, Dios va, mi hermano. Alaba, Dios va, alaba, Dios va, alaba, Dios va, alaba, Dios va, mi hermano. Alaba, Dios va, maranata, maranata, gusto viene, viene otra vez. Maranata, maranata, gusto viene, viene otra vez. Maranata, 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 martiré. Martín ¡Mantiné! Maranata, maranata, maranata Maranata, maranata Maranata, maranata Maranata, maranata A tu nombre Puerta, puerta Un grito de júbilo Un grito de guerra Alaba de Dios En esta mañana, ¡Aleluya! A tu nombre Sea la gloria, ¡Aleluya! Maranata, Cristo viene Cristo viene y nadie lo detiene A su nombre Viva no vive Viva no vive Gloria al Señor Así nuestra hermana Elizabeth Pérez Gloria al Señor Con la ofrenda al tabernáculo Aquí están los alfolí, Gloria al Señor Viva no vive, a su nombre ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo Tiene poder? La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder, aleluya Denle fuertes palmas al Señor Gloria a Dios, aleluya En nuestros rostros, gloria sea en nombre del Señor En el Señor, en su ofrenda Que ha traído para la compra del tabernáculo Amén, gloria sea en nombre del Señor Dios y Padre que estás en gloria Dios amado en esta hora Padre bendito de la gloria Venimos delante De una presencia Dios amado de la gloria Hemos alabado Señor Hemos bendecido tu nombre Padre Hemos sentido tu presencia En esta mañana Dios amado de la gloria Espíritu Santo Dios en esta hora Padre bendito de la gloria Yo tengo presentando Dios mío Santo de la gloria La ofrenda del tabernáculo Padre bendito de la gloria Mirele hermano y hermana Padrecito lindo de la gloria Que ha dispuesto en su corazón Traerle su ofrenda especial Dios mío Para la compra de este local Dios mío Santo de la gloria Creemos Padrecito lindo De la gloria Dios mío Que tú eres el dueño De la plata Padre bendito de la gloria Se estuve diciendo La mano de mis hermanos Padre Se estuve diciendo Cada trabajo Padre Se estuve diciendo Cada negocio Padre bendito de la gloria Bendiga tu pueblo Dios amado de la gloria De una manera muy especial Dios amado de la gloria Señor amado Estás tú rompiendo cadenas Padre Reprendiendo toda oposición Del enemigo Dios amado de la gloria Dios mío Que se os ponga A comprar este local Dios mío Santo de la gloria Espíritu Santo Dios fluye Tu poder Dios mío Espíritu Santo Dios gloríficate Padre De una manera muy especial Dios amado de la gloria Abre las puertas Dios bendito de la gloria Del este, del oeste Del norte, del sur Padre amado de la gloria En el nombre de Jesucristo Bendito de la gloria Y fluye esta bendición Dios amado La gloria Para la compra De este local Señor amado de la gloria Sabemos Dios mío Santo de la gloria Que este casa de oración Parecito lindo de la gloria Y puertas del cielo Dios amado de la gloria Que tus oídos Padre eterno de la gloria Están atentos Dios amado de la gloria Al clamor de tus hijos En este lugar Dios amado de la gloria Por eso te pedimos Parecito lindo de la gloria Que se estén bendiciendo A tu pueblo De una manera muy especial Dios amado de la gloria Recibe la honra Señor Recibe la gloria Dios Recibe la alabanza La oración Dios mío Porque tu es el poder Señor amado Tu es el poder Dios amado de la gloria Señor amado Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Y a su nombre Dele palma Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo De Dios Porque Él vive Él vive Él vive Él vive Y permanece Para siempre Aleluya Gloria a Jesús Gloria al Señor Vamos a ir alabando En el nombre de Jesús La única razón De nuestra adoración Eres tu Señor La única razón De mi adoración Eres tu mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tu mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre Te ganadoré Tú eres todo Tú eres todo Poderoso Eres todo Poderoso Eres todo Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y no hay nadie La única razón Poderoso Eres grande Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Santo es tu nombre Santo es tu nombre Aleluya De las fuertes palmas Al Señor En esta noche Aleluya De las fuertes palmas Al Señor En esta mañana Saluda al hermano Que está sura Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Le das la mano y le dice Dios te bendiga Le das la mano y le dice Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano Le da la mano y le dice, Dios te bendiga